Buenas noches a todos, buenas noches familias. Las reglas del juego son sencillas. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. ¿Ha quedado claro? Familia Andrés Lorenzo. Esta pregunta es para Julia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories? Un perro, un conejo y un gato. Muy bien, Julia. Vamos ahora con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el swish swish? Un baile. ¿Tú harías? Sí. Estupendo. Oye, un aplauso para él. Familia Carral, ¿qué es lo último que ha incorporado en Instagram? Chats de vídeo. Si ya saben cómo me pongo... ¿Para qué me invitan? Correcto. ¿En Twitter? Muy bien, sigue estenando. Oh my God, en inglés. Correcto. ¿Cómo se conocieron los Javis? En una fiesta. ¿Y tus padres? ¿Cómo se conocieron? No, no sé. Lo siento María, te tienes que levantar y abandonar la mesa. ¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre? No lo sé. ¿Qué carreras estudió tu abuela Gloria? Creo que estudió magista. No. No lo sabes. No, no tengo ni idea. ¿Cuál es el grupo favorito de tu hijo? Uf, eh... Lo siento Eva, tienes que abandonar la mesa. ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer? No tengo ni idea, la verdad. Jesús, te tienes que ir. ¿Qué marcó la infancia de tu abuela? No, no sé. No te lo conto. No he hablado con ella sobre eso. El libro de la selva. ¿Es esa Hugo? No. Cuando eras pequeño. Ya. ¿Dónde se fueron tus padres de viaje de novios? A Valencia. ¿Lo dices aboleo o...? No lo sé. A ver qué. ¿Por qué no pudo ser futbolista tu padre? ¿Dónde se casaron tus abuelos? ¿Qué ha estado estudiando tu madre últimamente? ¿Qué bailaron tus padres el día de su boda? ¿Cuál es la gran pasión de tu abuelo? Cuando me han dejado solo en la mesa me he sentido un poco triste. Ay. Cuando le he mirado a los ojos me he emocionado porque yo nunca he hablado con él de esas cosas. Que a lo mejor hay algo que no estamos haciendo bien. Jesús, siento muchísimo no haber sabido de ti algo tan importante. Pues he aprendido que no conozco tanto a mi familia como conozco a un famoso, ¿no? Las redes sociales están siempre, siempre van a estar, pero tu familia no siempre va a estar ahí. Entonces, aprovecharla. ¿Abuela? A través de unos amigos comunes. ¿Cómo te has tocado? ¿Cómo te has tocado? ¿Cómo te has tocado? ¿Cómo te has tocado? Y después se preparando. ¿Cómo te has tocado? ¿Cómo te has tocado? ¿Cómo te has tocado? ¿Cómo te has tocado? Sí, sí. Lastamente. un EP przena ecu demés ática EV